Bueno, tenemos un 4, 6, 4, 2, 6, 2, está bien. ¡Ajua! Bastante. Mira, está para salir, coño, qué bien. ¿Está para salir? ¿Qué? Soy capaz de sacar el mayorito, ¿eh? Podría salir perfectamente. Podría salir perfectamente, venga, sal. No demore mucho. No tenemos música, cuando hay problema de copyright. 10, 10 pavos, tío. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, no sé qué chau! ¿Qué chau? ¿Qué chau? ¡Qué bueno! ¡Hola! O sea, ¿qué hora? ¡Tonta que dé! Mira, mira cómo tiembla, mira cómo tiembla. Vamos a ver. Está costando, ¿eh? A ver si hay suerte. Yo creo que voy a dar el maíz. No sé por qué me voy a dar el maíz. Bueno, de hecho, están en dorado, que quiere decir que el próximo premio de la vez será ese. De los grandes, claro. Está para dar eso. Y cuatro. Están más, bueno, bien. Se han tragado los diez. Mira, cuántos ojos. Venga, vamos. ¡Dalo ya! ¡Dalo ya! ¡No me hagas tu pie! ¡No va a dar directo! ¡Entra! Ya, pues se ha comido los diez pavos ya. Está dura, ¿eh? Ya, ya me ha rodado. ¡Titín! ¡Agnadlo ya! ¡Dios! Mira dónde está el mayor. Cuatro de ellos. Estamos dentro de mi diez. Me está costando. No sé si es bueno o malo. Lo que no me ha dado todavía los pájaros estos no sé qué. No sé qué. No sé cómo es esto. ¿Por qué no me lo ha dado? No sé si es bueno. Ahora. Poco. Vamos. A ver si fuera ahora la primera nada. Uy, cuidado con la segunda nada. Hostia, qué mal. Qué mal, qué mal. Bueno, en principio nueve y veinte son los diez. Vamos a dejarlo. Vamos a echarlo. No sé por qué me da la sensación de que va a dar el mayor. Tengo mi diez. Y a veces repito enseguida. A veces lo repito enseguida. A veces. A veces llevan cartas. Vamos. Vas tratando de darlo. Tienes palo ya. Ahí está. Ahí lo da. Ahora, ahora, gol, gol, gol. Cabellita. Pues sí, ahora ya entonces ya. Porque solo dan una jugada de esas así raras, ¿no? En una de esas que. Como ha pasado ahora. Sin haber ninguna. Venga, danlo. Danlo, danlo, danlo. A ver qué es. Mira. Ya ha empezado. Yo prefiero que no empiece. Porque cuando lo dara, lo da sin empezar. Tirín, cuántos ojos me están mirando. Cuántos de cara abajo me están comiendo. Este también. Creo que son diez euros eso. ¿Diez o veinte? Ya no me acuerdo. Veinte. Y el Maino. Maino. Este está un mundo de oro. Se acaban los diez, ¿eh? Ya no me acuerdo. Vamos a echar más habas. Porque se han agarrado. Vamos a montar la tierra. 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 Venga. A puntos. A puntos estoy yo. De perder dinero. Vamos a montar la tierra. Mira. Voy a dejar la apuesta a veinte. A ver qué pasa. Porque estas máquinas son un poco impredecibles. A ver si a veinte. Porque casi nadie juega a veinte. Ahí solo un abuelo que juega a veinte. La otra vez le vi sacar doscientos euros jugando a veinte. Doscientos jugadores. Gol, 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 gol. Qué malestar esto. Parecía que estaba bien, pero me ha engañado. Y uno jugando en la máquina al lado. Digo, este. Cuidado. Digo. Con los diez pavos no me ha dado nada. Qué miedo. Venga, va. Y esta también da como diez o veinte euros la tía esa del gorro. O sea, pues se ha tragado los diez euros. Uno de hecho. Esta boca es mía. Ahí está. Venga, dóblalo. O dame el mayor. ¡Dame el mayor! Ni doblado ni el mayor. Encima pago en serio. Fíjate con el mercado. Son 20 centímetros. 5.40. Vamos a volver otra vez a 40. Antes de empezar la serie. A ver si sería por repetir rápido. Ahí, ¿ves? Por ejemplo, ya ha sido. ¡Sí! No uso pintar para no lo haga. One euro. Venga, dalo, 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 dalo. Yo no sé lo que es eso. Mira que he jugado en esta máquina. Y no ha habido manera de explorar lo que hace. Venga, otros diez. Y ya no muevo. Creo que son treños en el médico. Puntos. Venga, diez con diez. Vamos para allá. ¡Y cuatro! ¡Qué pena! ¡Qué mal veo esto! Parecía bueno, pero no. Puede ser que haya apagado algo, ¿eh? Y haya apagado. ¡Dobre, bro! Los cabezones estos. ¡Vamos! 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 El carraperro, el carraperro. El carraperista no, este que es. Tiene ahí una bola en la cabeza. ¡Mira! ¡Vamos! ¡Chapa! Venga, dame algo bueno. Que no va a ganar. ¡Bú! Por los pelos. Venga, vamos. No, por favor, dame algo. ¡Qué mal estado, macho! Son diez pavos. Un poquito más. Once y poco. Diez cuarenta. Fíjate que si me diera treinta, me largo. Que lo que he echado. Porque ya lo veo complicado. Bueno, está engañadora. Engañadora está. ¡Dalo, dalo, dalo! No voy a saber lo que darlos para agarrar eso, macho. Increíble. Mira que jugó esta máquina, ¿eh? Está engañadora porque llega, luego te da, te vuelve a quitar, te vuelve a acudir. Te va engañando. Y es más, yo creo que si da el mayor, lo da directo a entrada. ¡Yi! Qué pena, el minor hay que son veinte pavos. Con el minor me he retirado, fíjate. Porque seguramente, si no con el minor, no te puede dar treinta, bolitos. Y el mayor, ahí salió. Venga, dalo, dalo, dalo. ¡Bien, cabrona! Vean, ahí están las tías. Lo que no sé por eso es mejor, siento las otras. ¡Vaina! ¡Ay, ay! ¡Un maquinero! ¿Qué pasó? Ahí va a un maquinero y se va a poner a oler aquí al lado. ¡Ah! ¡Qué maquinero! ¡Ah! ¡Ah! Está ahora mismo con la mirada clavada. ¡Qué asco! Unas altras buses. Que suenan hasta mal. ¡Bien! ¿Cuarenta centímetros más? ¡Ah! Son cuarenta centímetros para abajo, como el uno arriba. ¡Ay, qué pena! ¡Vente! ¡Diespamos más! ¡Vente! 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 ¡Nosien minutos llevamos ya! ¡Pesa! ¡Pesa a mí! Que me limpia y no haga nada. Pero bueno. Así es el juego. Desde que ha venido, macho, no sabe nada Gafé, gafé No, no Sí, sí, sí Fíjate, qué bueno empezar 4-2 y el mail No tengo una chepa pegado Hasta que no se despegue no sigo jugando Manía de mirar tan próximo, macho, que tiene la gente Bueno, ha entrado Cosa más rara, ha entrado que pago un premio Pero me la están secando Seca un árbol, les digo Un árbol, lo que yo te diga Plata un árbol o seca Tengo uno aquí En cuanto me salga Se va a vender como un lobo A ver si con suerte me da Y no Estos son los maquineros que están aquí todo el día Como están, no tienen nada que hacer Aquí están Se sientan en una mesa Piden Y ahí están He bajado a 20, por cierto A ver si a 20 quiere pagar Madre mía Vaya mirada Se te nota en la mirada Que sigue siendo mirada Pum, 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 pum Pum, pum, pum Gracias. 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 Venga. ¡Venga! ¡Pum! Mirá que me lo ha dado esos dos WHARIAS. Pero los pájaros son. Madre mía, se me va a subir a la chepa. No sé por qué la gente tiene prisa por perder el dinero. ¡Venga! ¡Pum! Se te nota el nombre. ¡Pum! 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 Un momento, se lo están peinando 10 más Y ya fin No sé por qué No sé por qué el ruido se ha hecho Como que voy a apagar tal o gordo Eso nunca lo había oído yo No sé por qué lo voy a apagar No sé por qué lo voy a apagar No sé por qué lo voy a apagar tal o gordo No sé por qué lo voy a apagar tal o gordo No sé por qué lo voy a apagar tal o gordo Ay, no puedo apagar tal o gordo Se te nota en la mirada Que vives enamorado Que has ganado tu suerte Se te nota en la mirada Venga, apágalo ya Está a punto, está a punto de caramelo Lo tengo pegado a la chepa Esperando que me vaya Venga, a ver si es verdad No sé por qué me dice que lo va a dar ahora Venga, vamos, vamos Jolín, macho, cómo está de dura Venga, dame un doble Por lo menos, si no vas a darme Venga, doble, vamos No seas cabrita, dámelo Joder, macho No va a dar nada O sea, que voy a recoger Porque no va a dar nada Voy a dejársela para aquí Para el paleto del perro Ahora No quería Voy a bajar la 20 He bajado 20 centímetros A ver si quiero dar la 20 O algo O qué O cómo Y qué bueno Era un niño No ha querido Eso golpea que está Lo he visto yo ahí en la vega Lo hace mucho No, esta vez está no para nada No, esta vez está no para nada Si hubiera que ir a darlo Yo había seguido Voy a bajar la 40 A ver qué hace A 20 A 20 otra vez A 20 centímetros Juego alguno Creo que no No me acuerdo ya Si fue Creo que uno Esta máquina sí La pusieron Estaban Con seguro de pago Ahora ya no Ahora sí pagan Pero Hay que echarles migas No, no quiero A ver que a mí la escoba No me trae mala suerte Venga, vamos Pum Nada No quiero ni nada Venga No quiero Este me parece Otro Miranda Se fue el viejo Y viene otro Este es el productor Que parece que me conociera Hay gente que me mira Que se ve que me conoce Pero no me saluda Bueno, fue peor para él No me ven grabando Y como ven Brista Alguna vez Venga, dale No quiere No quiere Bueno Alguna vez Se pierde Y otra vez Se gana No voy a llegar Ni a jugar Ni a nuevamente Porque por las perras Que quedan Y lo que falta Me parece Que no llego Ni a hablarlo Ya llego a tope A ver si entra pronto Ahora falta que entre pronto No sé si para Si le das No No para Mira Pum O sea, fíjate Un euro Veinte Es una vergüenza Decima no da nada Fíjate Y no va a da nada No va a da nada A ver si da Madre mía Qué vergüenza A ver si Si da el completo Y da algo decente Última oportunidad Madre mía Mala, mala Cuántos cinco euros Cuántos cinco euros Qué vergüenza Solo que te digo Voy a cambiar de juego Vamos a ir Vamos a ir al siete Gloriosos Gloriosos A cuarenta No, veinte Mira A que lo he dado Ahora otra vez Mira Esta máquina No hay quien la entienda Nadie Venga Jolí No vas a poner ninguna Venga Dos nomás Venga Y me dobla Pero por una cifra decente Última oportunidad Má Miseria y compañía Cuatro euros Madre mía Qué vergüenza A dar cuatro euros No voy nada Esta El efecto de los pájaros Lo hacen los siete Aquí lo mismo Si te salen los siete ¿Ves? Bueno Si te salen seguido Y las naranjas Ves ahora Lo tendría que dar ahora Pero no lo da No sé No sé Qué nariz Vamos a cambiar de juego El orus El flemen No sé qué Vamos a jugar A la tía A la tía buena Mira Ella tiene Casi el comodín Aquí saqué yo El mayor A ver Me salió aquí Aquí abajo El todo Vamos a cambiar de juego Vamos a ir a Este tiene que dar Las coronas en el medio A 20 igual Para que te dé No sé qué juego Te da aquí en el medio No sé Bueno Esos juegos Libres O raros Yo que sé Pero aquí Yo no lo he visto Nunca Ahí están los coronas Nada Que no Este me ha jugado Este Ah Tiene ahí una especie De juego Teníamos Esa hemos jugado Esa también El Magic No me interesa Así que Había jugado Esto Así Fuera Este no Este jugado No Este no jugó Este un día Me salió Los Juegos Libres Y me dio No sé si 40 céntimos Vamos Por decir Vamos Vamos Que tengo el Milor Vamos Que tengo el Milor Vamos No No La música Que tiene aquí De los indios Más Más Nos queda Por jugar Este hemos jugado Si Si o no Vale Mira O sea Cinco figuras Tío 40 céntimos También tiene un jugo De esos De 20 céntimos No sé cuántas Jota Bueno Quedan 6 euritos Como se acabe Nos vamos Y el vídeo ya Madre mía 36 minutos Venga Les cate Vamos Vamos a volver Al 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 que me salva Siempre Míralo Piñer Con el que estaba Al 40 No quiero jugar A 40 Que si no Se me van pronto Las perras Aunque quedan pocas Arratera 4 ruitos Quedar 5 Kay 6 Venga, va a lo da, que tengo el minor. Bien, que tengo el minor. 10 euros. A ver si da ahora el mayor. Venga, vamos, unica. Venga, otro más. Venga, dos. Venga, el último, por favor. Hay bien, mamá. Usted, uno, uno para que doble. Dóblame, por favor. Que tengo 10 pagos o 20. Dóblame, por favor. Tenía aquí 20 pagos, tío. No es algo, tío, que no vamos a ir. Porque si no, se lo van a comer todo y no me van a comer. No, no. Todo no. Déjame algo. Sí, sí, sí. Ya lo he visto, ya lo he visto. A ver en cómo se queda para jugar el pico. 65, me voy a jugar las 3 a 20. Mira que bien, 2 euros. Me juego la de 20 para que se quede a 20. Y ya está. Y me llevo algo más. 25, una jugada. A banco, 21 euros. Le he echado. Le he echado. Lle he echado a 55 en billetes. A ver si va a dar billetes. No sé, sí. Ah, pues mira, bien. Así no me los gasto, ¿eh? Bueno, he jugado 55 y, y, y. Mira, hay un euro. Y 15, 70 he jugado. Le saco 20, perdió 50. Hasta luego, nunca. Adiós.